Ahora resulta que nosotros le ponemos en la boca las cosas que salen a Julián Zucchi de ella. Ya el último golpe, según él, ¿no? La verdad que no nos da ni medio volteo, ¿no? Es echarnos la culpa porque dice que todo esto está ocurriendo, ¿no? Entre otras declaraciones que ha dado en el aeropuerto que ya vas a tener que ver. Y un mensaje que me han enviado a través de mi Instagram, también me lo pasas, por favor, Guti, gracias. Aquí lo van a ver. Hizo una conexión en directo, ¿no? En donde dice que la culpa la tiene la rivalidad que hay entre el show de Lama Gali y Amor y Fuego. Para empezar, José, ¿de qué rivalidad habla? Para empezar. Eso es lo primero. Número uno. Rivalidad, al menos de este lado, hacia allá, no hay. No hay. No somos mismo horario, no somos mismo canal, otro público, el mercado para todos. Somos el mismo rubro, pero somos otro tipo de show de entretenimiento y de manejar y de llevar el espectáculo. Otro. Aquí rivalidad no existe, no existe, para nada. Eso es algo que, claro, cuando entra la reportera a tallar y tiene algo que ver, está como usando esa herramienta que además, si puedes ver, la propia Magali ya le soltó la mano. Bueno, no es que le soltó la mano, pero ya puso también su posición clara con respecto a eso. Y también con respecto a tus declaraciones y a cómo has ido cambiando, pero en ninguna has dejado de que se note tu excesivo narcisismo y manipulación. Así que a la Magali déjala tranquila, haciendo su show que le va muy bien y es muy exitosa. Y a nosotros también déjanos haciendo lo mismo, que nos va muy bien y somos exitosos, el show más visto de Willak Televisión y tenemos 15 años al aire ininterrumpidos. Así que, cómo se maneja, cómo hace sus cosas, qué decisiones toma en la dirección de su programa, se respeta. Y no se mezcla, no se mezcla, porque hubiéramos dicho lo mismo si fuera la reportera de América hoy, como estoy seguro que lo hubiera dicho la Magali si fuera reportera de Amor y Fuego, vaya, no se lo hubiera perdido tampoco si fuera reportera de cualquier otro show. Ella también en el camino se ha ido dando cuenta de cómo has cambiado tú, de cómo has ido manipulando tú y de cómo le estás viendo a la cara a la chica, que los que no estamos enamorados de ti nos damos perfectamente cuenta de eso. El amor cierra, el amor cierra. Así que, ahorrate los mensajitos que no te me das ni un voltio, Julián, y ahorrate las culpas y empieza a ponerte los pantalones y asumirlas como el hombre que eres. Y dice, tú sabes que me llamaron a las 4 AM, me pone ahí en una de las historias que he lanzado en el contenido para mis rodillas, así pone, tú sabes que me llamaron a las 4 AM. Y yo estaba dormido. Me hago responsable de lo que dije, pero sabes, no estaba en las mejores condiciones. Menos mal que se está haciendo responsable. ¿Quién lo obligó a responder? Más tarde te voy a contar lo que me dijo y también no, ya me lo quedo, gracias. Además hay jet lag, tus 4 de la mañana no eran las 4 de la mañana, eran 6 horas antes. Mira, cuando no es lo que te inventas, ahora resulta que el jet lag hace media en tus pensamientos. Más adelante, este es sinvergüenza porque yo ya lo meto en el clan de Cueva, Cristian Domínguez y todo eso. Solo que versión gaucha, solo que versión gaucha. Este no come ceviche, come parrilla, pero es la misma vaina. En todos los países están sinvergüenza, eso no tienen la sensibilidad. Chanta, chanta. Este es uno de estos, este guacho chanta, eso es lo que es.